Llegamos a la disco, tú dame que todo está encendido, mujeres más arriba que ese mío, un par de blones grifisíos, a él, ya estamos en la disco, muchas botellas como bien de discos, a él, ya estamos en la disco, muchas pardas, muchos chistes, de cómo mandamos que salga visto, a que salga. Llegamos a los pelus, siendo bien elegante, la disco se desplandece cuando brillan los días más frías, se que quiere fuego la chamaca, se pone bien demoniaca, si nos venga estando pa' acá, junto a Dari, vamos a romper la disco, la que vi en mi zona, reuniéndola con pico, nos pusimos pa' la calle y nos quedamos puñolos, nos pusimos pa' la disco y nos quedamos puñolos, la gata que le cañemos pa' que le dé conto, y si te quiere payaso, pues te pasa muerto, la gata que le cañemos pa' que le dé conto, y si te quiere payaso, pues te pasa muerto. Seguí con el cerdillo, la gata viene en fuego, y tú ya sabes que ya yo no estoy pa' juego. Seguí con el cerdillo, la gata viene en fuego, Poco a la nena, mami, y después lo veo. Mira quien llegó, soy yo, el dueño del baile, papi alta, visto el cacho en cari, siempre activo, no me gusta la pari, con un flow más puro que el perito de Cali, ya no me cabe a un sello más en el pasaporte, cantarle a hacer dinero, pa' mí es un deporte sin corte, le damos duro al que se ponga torpe con el tazo pa' tomar pillazo y golpe, y estamos duro, nos jugamos, contamos un par de miles mientras vacilamos, muy fuertes opción.